el dominicano de chota de nacimiento si nunca se llevaba ese código que se cuide por eso que no tienen desacreditado aquí en la federal en todos los lados yo sé que eso no le importa a él él es artista pero yo lo que pasa que ya eso lo ven pilas de gente no verdad tú lejos de la vuelta pila de tigre de la calle que de verdad creo que a ustedes ni le importa porque son dos sistemas del sistema del sistema del pato y del sistema de aquí aquel del patio de que qué vaina no 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 eso no es gente como de tigre este hit de frente él acaba de hablar por todos los dominicanos ya yo no hice mi tiempo de que y que dije por nada para que un rap a su mierda venga a decidir nada este tigre le hizo un daño y ustedes no le están llegando pero ustedes lo van los que son de aquí lo que somos de aquí desgais se pasó él no habla por mí pero lo que quiero que ustedes sepan que él no habla por mí él no habla por mí he don't talk yo soy dominicano no habla por mí él no habla por mí y mira cómo se están riendo diablo mira lo real que yo leyendo los comentarios pero yo a veces digo loco no relajo loco por eso que yo me curo mira la noticia de la semana la noticia de la semana fue que yo estaba en olla la noticia es destrucción es destrucción no sé todo lo que es eso lo que cura pero manito tú decir que todos los dominicanos somos chote igual que tú ratonazo mira dame si te hago habla por ti porque yo aquí en los eeuu acá yo preso 17 veces yo nunca he tirado a nadie para adelante tengo dos felonías más brother gracias para la ceja de la pega y me quité de la calle me quité de la calle滿 un hombrecito hierarchy ron acá g holy este hombre es malo y aún no yo no aquí hay pila de choto también pero que por eso que están desacreditados los dominicanos en la federal de aquí pero no cada vez que no más de ello hoy venía con vaina me mandan a esta porquería lo que en verdad en verdad pero yo creo que puede prender el live ahorita a las 12 cuando yo me sienta más bacano que si yo va a ver nada pues yo lo que le quiero romper la boca porque es like bro tú no estás pensando en los tigres que están aquí del otro lado del otro lado del charco que están trabajando que necesitan que le den el break pila de que a esta gente que le importa porque tú eres artista bro es que yo vengo y dije hey bro en verdad en verdad hablamos ahorita en verdad yo ni estoy ni voy a hacer yo ni voy a hacer switch hoy en verdad sí行 a mí Gracias por ver el video.